La princesa y el dragón. En el reino de Ditúban, donde la magia y la realidad se entrelazan, la princesa Lucía se destacaba no sólo por su coraje, sino también por su corazón compasivo. En uno de sus paseos por los exuberantes jardines del castillo, descubrió un rincón escondido donde yacía un pequeño dragón de escamas resplandecientes llamado Zipal. A diferencia de los dragones de leyendas oscuras, Zipal emanaba una curiosidad amistosa. Lucía y Zipal forjaron una conexión única y emprendieron un viaje conjunto por los rincones más enigmáticos de Ditúban. Exploraron desde bosques encantados hasta praderas de flores mágicas, y su amistad se fortaleció con cada nueva aventura. Sin embargo, la tranquilidad del reino se vio amenazada por un hechicero malévolo que deseaba apropiarse de la magia que sostenía Ditúban. Con valentía y determinación, Lucía y Zipal enfrentaron desafíos mágicos y superaron obstáculos aparentemente insuperables. Descubrieron que la verdadera magia residía no sólo en los hechizos oscuros del hechicero, sino en la amistad, la valentía y la bondad que compartían. Tras derrotar a la oscuridad, el reino celebró con una fiesta grandiosa en honor a los héroes que devolvieron la luz a Ditúban. La historia de Lucía y Zipal no terminó con la derrota del hechicero. Su amistad inspiró un cambio en el reino, y juntos iniciaron programas para fomentar la comprensión entre criaturas mágicas y humanos. A lo largo de los años, la narrativa se convirtió en un legado que recordaba a las generaciones futuras la importancia de la empatía y el coraje, y cómo la magia real reside en las conexiones genuinas que forjamos en nuestras vidas. En los días que siguieron a la victoria sobre el hechicero, el reino de Ditúban experimentó un renacimiento. La princesa Lucía y Zipal no sólo eran héroes, sino catalizadores de un cambio más profundo. La fiesta de celebración se convirtió en un evento que duró semanas, con artistas y músicos de todo el reino contribuyendo a la atmósfera festiva. Los ciudadanos de Ditúban reunieron en una muestra colectiva de gratitud y alegría, celebrando la derrota de la oscuridad y la renovación de su amado hogar. Los protagonistas, conscientes del poder de su amistad, decidieron no descansar en sus laureles. Juntos, iniciaron un proyecto para construir puentes entre las criaturas mágicas y los humanos, desafiando las barreras arraigadas en el pasado. Crearon un centro de intercambio cultural donde dragones y humanos podían aprender unos de otros, compartiendo conocimientos y tradiciones. Este acto de inclusión y entendimiento se convirtió en un modelo para otros reinos, demostrando que la diversidad no sólo era posible, sino esencial para el crecimiento y la prosperidad. Con el tiempo, la historia de Lucía y Zapil trascendió las fronteras de Ditúban. Se convirtió en un cuento que viajó por los reinos vecinos, inspirando a otros a desafiar prejuicios y a buscar la magia en las conexiones inesperadas. La princesa y el dragón se convirtieron en embajadores de la amistad, viajando a tierras lejanas para compartir sus experiencias y fomentar la unidad entre diferentes razas y especies. A medida que envejecían, Lucía y Zapil, observaron con orgullo cómo el mundo cambiaba a su alrededor. El reino florecía en la diversidad, y nuevas amistades entre criaturas mágicas y humanos se formaban continuamente. Cuando llegó el momento de su retiro, dejaron un legado de armonía y conexión que perduraría en los corazones y las mentes de aquellos que habían sido tocados por su historia. Y así, la leyenda de la princesa Lucía y el dragón Zapil vivió más allá de sus propias vidas, convirtiéndose en un recordatorio eterno de que la verdadera magia se encuentra en la amistad, la comprensión y la aceptación mutua. Ditúban se convirtió en un faro de luz en un mundo que, gracias a la valentía y el amor de dos amigos inusuales, había aprendido a brillar más fuerte que nunca. A medida que el tiempo avanzaba, la conexión entre Lucía y Zapil se profundizaba aún más. Juntos, exploraron territorios desconocidos y descubrieron antiguos secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. En sus viajes, encontraron reliquias mágicas olvidadas y resolvieron enigmas que habían desconcertado a eruditos y magos por generaciones. Cada aventura fortalecía no sólo su amistad, sino también su entendimiento del tejido mágico que sostenía Ditúban. El reino prosperaba bajo el liderazgo sabio de Lucía y Zapil. Se construyeron escuelas de magia donde jóvenes talentosos de diversas especies aprendían juntos, compartiendo conocimientos que superaban las barreras tradicionales. El reino se convirtió en un faro de aprendizaje y sabiduría, y su influencia se expandió más allá de las fronteras, atrayendo a académicos y aventureros de todas partes. A medida que el crepúsculo de sus vidas se acercaba, Lucía y Zapil miraron hacia atrás con satisfacción. Habían dejado un legado de unidad y progreso, y su historia se convirtió en un mito que contaban generaciones venideras. En su último acto de magia, decidieron transformarse en guardianes eternos de Ditúban, asegurando que su reino floreciera en la armonía que habían cultivado. Y así, la princesa y el dragón, ahora convertidos en entidades místicas que velaban por su amado reino, observaban desde los cielos mientras Ditúban continuaba evolucionando. Su historia vivía en los corazones de aquellos que encontraron inspiración en su amistad única, y su espíritu vivió en cada rincón de Ditúban, recordándole a todos que, incluso en un mundo lleno de magia, la verdadera maravilla estaba en la conexión humana. No olvides suscribirte para más historias como esta.